Quiero comenzar mi intervención diciendo qué gobierno quiero yo para España y qué gobierno no quiero yo para España. Yo quiero un gobierno como el que preside Jaume Matas en Baleares en este momento. Ese es el gobierno que yo quiero para España. ¿Y qué es lo que no quiero? Pues un gobierno como el que había antes de que Jaume Matas fuera el presidente de Baleares.